Buen día amiguis y amiguis de Compromís, de nuevo la crónica europea, esta vez no en el Parlamento, sino a Valencia. El Capi Casal está haciendo la feina en la nuestra circunscripción, que es también una de las feinas de los representantes del Parlamento Europeo. Una semana marcada por la presencia valenciana en las instituciones europeas. La vicepresidenta Mónica Oltra a Luxemburg, explicando toda la feina que se está haciendo en la tasca fonamental y prioritaria de la inclusión social. Y el presidente Chimo Puig a Estrasburg, hablando también de los representantes del Banco Europeo de Inversiones, para dejar muy claro que ahora sí que vamos a cumplir. Ya sabeu que el Banco Europeo de Inversiones va a dar un préstec a la Generalitat Valenciana en la anterior legislatura, por tal que se hiciera una serie de infraestructuras para escoles. La Generalitat Valenciana, en manos del Partido Popular, no va a cumplir allò que había pactado y, por tanto, nos podía caer una buena multa. El presidente se ha compromisado a continuar en el proyecto, a invertir la parte que le tocaba a la Generalitat Valenciana y, por tanto, estamos en la parte de una operación imprescindible, que es la de netejar la imagen de los valencianos y las valencianas en la parte de las instituciones europeas, después de que habrá quedado tan malmesa por ese gobierno del Partido Popular. Y la noticia de la semana, sin duda, es el inicio de las negociaciones del Brexit. Un Brexit que, continuamos insistiendo, es un camino hacia el 8, un camino que nadie sabe cómo puede acabar. Nosotros seguiremos muy puntualmente por informarnos así, desde el Parlamento Europeo o desde Valencia.